La Universidad Pedagógica Nacional, a través del primer seminario internacional y sexto nacional de investigación en educación y pedagogía, abrió una moderna caja de Pandora con la que se dejaron escapar visiones revolucionarias, enfoques innovadores y miradas alternativas sobre la investigación educativa, para que ellas se puedan instalar en la academia, en el debate cotidiano de nuestros discursos. Pero, ¿cómo estimular el campo de la investigación para que se convierta en una estrategia permanente que contribuya al conocimiento y desarrollo de nuestro país? Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a mostrarles las reflexiones que se realizaron en el primer seminario internacional y sexto nacional de investigación en educación, que se llevó a cabo del 29 al 31 de mayo de 2007, bajo la coordinación del Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica y el Doctorado Interinstitucional en Educación. Bienvenidos. A través del espacio abierto por el seminario se promovió el desarrollo de una Feria Internacional del Conocimiento que a la usanza de los comercios en los albores de las culturas, cuando se abrían las fronteras, trajera para su intercambio y su trueque la diversidad intelectual en forma de tesis, de ideas, de afirmaciones, de rupturas, de encuentros y desencuentros. Todo esto con el objeto de comprender el trabajo dentro del campo de la investigación educativa. Este seminario recoge 50 años de investigación educativa en Colombia. Dado en los dos últimos siglos, al compás de los cambios sociales y culturales que han señalado la importancia de la actividad realizada por maestros y académicos, la educación solo ha sido objeto en los últimos 50 años de un trabajo sistemático y riguroso en materia de experiencia investigativa. Yo creo que sí que necesitamos más investigación educativa, una investigación educativa que no sea unilateral, que involucre la mayor cantidad de aspectos posibles que se ponen en juego. Y estos aspectos tienen que ver con lo que es el ser humano en este momento de historia, de desarrollo, no solo de la humanidad, sino también de las condiciones de vida en el planeta. Y la incorporación de todos los aspectos que resulten relevantes. Y uno de los aspectos que resulta relevante es el aspecto filosófico, que es capaz de sostener una actitud crítica y vigilante sobre lo que hacemos. Porque tampoco se trata de hacer por hacer, sino hacer de la mejor manera posible. No para unos, sino para todos. Y esa es la vocación, creo, de la educación. El seminario se convirtió en una fiesta de la diversidad que admitió como propios los intereses por investigar desde y hacia todos los campos del saber humano, en constantes viajes de ida y vuelta, que, como en la antigüedad y como en el futuro, llamaron al asombro. Las discusiones permitieron a los asistentes responder de diversas maneras las preguntas sobre cuál es la relación que existe entre la investigación, el desarrollo de políticas gubernamentales y el avance de una sociedad. Lo que se ve de esa relación es que no existe. Y es grave, porque deberían ser un continuo. Lo que logra detectar la investigación debería convertirse en política pública. Y entonces, como la política tiene un sustento basado en evidencias, se contribuye al desarrollo. A la fecha se definen políticas a partir del criterio del que las establece. No tiene ningún sustento en la realidad. Y entonces tenemos el desastre que tenemos. Después de haber presenciado los terribles eventos ocurridos en las guerras mundiales de la primera mitad del siglo XX, se reunieron voluntades entre los líderes de América Latina para impulsar la educación y convertirla en un eje central que permitiera el desarrollo de nuestras sociedades. Para lograrlo, se entendió que la investigación debía jugar un papel protagónico y comenzó su evolución como campo del conocimiento. La investigación educativa que no excluye. No excluye la búsqueda racional también de medios para lograr fines que sean cada vez más justos, más humanos, que contemple las necesidades de todos, etc. Esta es una racionalidad material. Además de la racionalidad formal que plantea la investigación para producir conocimientos en relación a un campo, a su vez deberíamos agregar otro aspecto, que con la racionalidad formal no alcanza, con la racionalidad material tampoco alcanza, haría falta una nueva racionalidad política. En el sentido que las tomas de decisión acerca de lo que se debe hacer y es correcto hacer en función de unos valores determinados, realmente encuentren aquellos gestores para una acción que tienda a la modificación. En este sentido el poder político es fundamental. Política no puede ser una mala palabra que descalifiquemos a priori. Una cosa es la politiquería, la vagabundería que existe en todas las actividades, no solo dentro de la política. Y otra es que no entendamos que sin política nuestros países no avanzan porque ahí está el germen de la construcción del futuro. Eso es política. Lo político vinculado al reconocimiento de los propios poderes para poder hacer algo. Es muy triste que los que nos desempeñamos en el campo educativo creamos que no podemos hacer nada y que solamente estamos sometidos a la determinación de una estructura que nos aplasta, que nos impide hacer. Para mí ese es el fracaso del ser humano. Creo que lo mejor del ser humano está en reivindicar sus capacidades creadoras aliadas con los mejores valores universales del ser humano. Valores universales que significa instalar lo humano y en el orden del humano instalar estas manifestaciones tan diferentes de lo humano que se dan en las distintas culturas y en las distintas sociedades. La investigación comenzó a utilizarse para descifrar los problemas y retos que imponía la educación en un contexto internacional, en el que surgían interrogantes desde muchas direcciones. Dejó de ser un problema local para convertirse en un asunto de importancia global. Para comprender hoy el asunto de la investigación educativa y de la aproximación a los paradigmas pedagógicos como factores estratégicos y principales de desarrollo de nuestros países, es preciso entender sus dinámicas más recientes. Vale recordar cómo a mediados del siglo XX se responsabilizaba la educación como causa y a la vez como efecto del atraso de los países entonces llamados tercermundistas. Eran los tiempos del pleno auge de los discursos desarrollistas cuando hizo su aparición un documento titulado Proyecto Principal de Educación para América Latina, suscrito por la Cepal Unesco. En este documento, tras indicar a la educación como ya se mencionó, se presentaba la investigación como la panacea que permitiría dar solución a muchos de los problemas educativos que ralentizaban el progreso latinoamericano, en términos de subsanar las deficiencias en calidad que se hicieron evidentes en este ámbito luego del marcado acento puesto en la expansión y en la cobertura con descuido de los factores de calidad de la educación. Pero ya en 1968, en un nuevo informe propiciado por Unesco, titulado Crisis Mundial de la Educación, la investigación se asimiló como discurso y como práctica, que en nuestro país fue apropiada y resignificada a través de diferentes espacios de análisis y debate académico, entre los cuales se cuenta el Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, CIUP. Desde finales de los años 90 hasta hoy, el sentido de la investigación, particularmente en lo educativo y en lo pedagógico y más precisamente en nuestros países, se ha venido revaluando y situando al nivel de urgencia manifiesta, con el objetivo de enmendar las reiteradas formas de neocolonialismo cultural y académico, entendiéndose que mientras no produzcamos pensamiento ni conocimiento desde la investigación, difícilmente podremos afirmar una identidad desde la dignidad y la igualdad. En conmemoración de estos 50 años de investigación en educación, el CIUP y el Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad del Valle y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, convocaron a toda la comunidad académica del país y a distinguidos invitados internacionales a participar de un seminario sobre investigación en educación y pedagogía. Era como recoger y hacer un balance de la investigación educativa, no solamente en los 50 años, cuando comienza la investigación a pensarse como un proceso sistemático, cuando comienza a definirse que la investigación es una herramienta fundamental para los procesos de modernización educativa, no solamente de Colombia sino de América Latina, sino también a recoger un balance de un proceso que no se había hecho en los últimos 12 años. La investigación es un oficio que ha acompañado a la Universidad Pedagógica Nacional desde sus orígenes. Tiene su primer referente formal en el Instituto Colombiano de Pedagogía, que en el año de 1976 dio paso al Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica, que por sus iniciales es conocido como el CIUP. Recientemente la creación del Doctorado Interinstitucional en Educación, puesto en marcha en 2006, ha ofrecido un espacio adicional para profundizar en la investigación educativa dentro de la universidad. En el proceso de formación inicial de los maestros está también presente el componente investigativo, es decir, en la formación en los futuros profesionales de la educación, no de un investigador en sí, sino de un maestro con una actitud científica ante cada clase, que sea capaz de desarrollar un proceso docente que enfatice en el diagnóstico inicial que tiene del nivel con que recibe a sus alumnos y de la capacidad del trabajo diferenciado para ir logrando de cada uno de los alumnos y estudiantes que tiene las potencialidades y el desarrollo de todas las habilidades necesarias para el cumplimiento de los objetivos de cada grado. Cada una de las 16 universidades pedagógicas con que contamos en el país tiene la responsabilidad, como yo les decía, no solo de la formación inicial, sino también de la formación continua y permanente. En estas instituciones universitarias se desarrollan centros de investigación, proyectos de investigación relacionados con los problemas que se han identificado en la realidad escolar, en la actuación de cada nivel de educación, de los maestros de cada nivel de educación y que constituyen las prioridades que estos centros de investigación deben de buscarle solución por la vía del trabajo científico y que en su gran mayoría estos proyectos de investigación también permiten la formación de los recursos humanos con un potencial científico graduándose como doctores y máster que aporta una solución al problema concreto estudiado, también representa un nivel superior en la formación profesional de cada maestro. La realización del seminario tiene una conexión directa con el programa de reestructuración que ha proyectado la Universidad Pedagógica Nacional para el SUB en tres grandes campos de acción que se están desarrollando y tendrán un gran impulso en el futuro inmediato. Fortalecimiento y desarrollo de la investigación, extensión e internacionalización de la investigación y creación de un banco de memoria. Con el ánimo de preparar el ambiente académico y de subrayar los principales cuestionamientos que se iban a abordar en el primer seminario internacional y sexto nacional de investigación en educación y pedagogía, la Universidad Pedagógica Nacional desarrolló durante el año 2006 una serie de preseminarios en torno a ciertos ejes temáticos en los cuales participaron diversos grupos de investigación. Las preguntas que emergieron de estos eventos se incluyeron en los debates del seminario y adicionalmente se espera obtener dos libros que recojan las discusiones realizadas en estos espacios. Hicimos 15 coloquios este año, en tres meses y medio, es una locura. Y los hicimos desde Cúcuta hasta Santa Marta, pasamos por Montería, pasamos por Popayán, Cali, Cantidades de Ciudad de Estunja, en Bogotá se hicieron varios coloquios, también se habían hecho el año pasado preseminarios temáticos sobre diversos temas de la investigación en educación. Tal que tenemos, hoy no podríamos decir que tenemos una cosa recopilada en algo, sino que lo que podríamos hablar es de un mapa investigativo. Y a mí se me metió un poco la idea con los coloquios de construir este concepto de región investigativa. ¿En qué consiste región investigativa? Digamos, en detectar si hay núcleos temáticos, si hay opciones metodológicas, si hay opciones teóricas, que se centren, que se diferencien, digamos, desde el punto de vista de la región, pero desde el punto de vista geográfico, cultural, etcétera, pero que vaya más allá, si en educación, si en investigación educativa y pedagógica hay particularidades. El seminario contó con tres espacios fundamentales en los que se llevó a cabo la discusión, conferencias, paneles y mesas temáticas. En las conferencias se presentaron ponencias de reconocidos académicos nacionales e internacionales que compartieron sus experiencias de investigación con los asistentes. Los paneles sirvieron para intercambiar ideas y experiencias entre grupos de investigación consolidados. Y en las mesas temáticas se socializaron los trabajos que fueron inscritos previamente sobre un eje temático específico. Los ejes temáticos tratados en el seminario fueron Pedagogía y Construcción de Saber Pedagógico, Arte y Educación Artística, Educación Rural y Diversidad, Modernización Educativa, Políticas Públicas y Constitución de Ciudadanía, Formación Docente en Investigación y Pedagogía, Ciencias Cognitivas, Enseñanza de las Ciencias Naturales y las Matemáticas, Tecnología y Educación, Infancia, Familia y Educación. El seminario contó con la participación de importantes invitados internacionales que discutieron la forma en que se debe pensar y estructurar la educación en momentos en que los países de América Latina atraviesan por difíciles problemas sociales. Este seminario de investigación en educación y pedagogía se sitúa en la perspectiva de encuentro permanente, en tanto concita la voluntad, la creación y las inquietudes de importantes pensadores de la investigación, de la educación y de la investigación educativa de Europa, América y Colombia, al tiempo que facilita un espacio en el que se postulan o circulan idearios que se han forjado o conformado desde diversas experiencias y latitudes. Se trata, pues, de un seminario que muestra y a la vez explora distintos campos temáticos y analíticos en los que ha devenido la investigación en la contemporaneidad, sus abordajes metodológicos, los nuevos objetos de estudio, los diferentes posicionamientos y las posibles proyecciones de cada uno de los ejes temáticos propuestos en la perspectiva de convertir la investigación en un campo capaz, inclusive de proponer otros cuestionamientos y lecturas alternativas a problemáticas antiguas no agotadas. La enseñanza a los niños y a los jóvenes en esas situaciones demuestra que hay una cultura profundamente desordenada y que impide que se produzcan las transmisiones culturales básicas que posibilitan la inserción de los niños y los jóvenes a las formas culturales, fundamentalmente a lo que pudiéramos decir el gran patrimonio cultural de la humanidad, que no es ni exclusivamente angelical ni fundamentalmente dominado por la crueldad, sino que el ser humano siempre vive un balance entre las tendencias hacia la destrucción y hacia la tendencia a la creación. Es una situación que yo creo que es el gran reto fundamental que tenemos los pedagogos de encontrar caminos y vías que permitan una enseñanza para poder enfrentar esas contingencias tan brutales y tan llenas de crueldad como es la negación de la posibilidad de los niños y de los jóvenes de una inserción activa al mundo de la cultura. El campo de la pedagogía está relacionado con la forma en la que una sociedad construye su saber y a través de él conserva la memoria de los aciertos y errores de las generaciones pasadas. Por esta razón, en el desarrollo de los modelos de enseñanza puede haber una gran influencia de los poderes establecidos en la sociedad que deciden contar con una versión particular de la realidad de un país y crean un sistema educativo acorde a esas necesidades. Con la investigación en educación se pueden analizar estas tendencias pedagógicas y proponer modelos de enseñanza más reflexivos, críticos y que integren todas las comunidades que conforman un país. Esa apuesta, esa búsqueda, ese reto de rescatar la memoria con la proyección de reconstruir la concepción de lo pedagógico es un viaje, es una experiencia y experiencia etimológicamente es experiencia que significa viaje, es salir al exterior, salir afuera, encontrarse con lo inédito. Y si apostábamos por rescatar la memoria, la memoria del dolor, la memoria de la infamia, la memoria de la iniquidad, la memoria del drama, la memoria de la tragedia, de la historia de la humanidad, que no podemos decir precisamente que sea una memoria feliz. De manera que apostar por rescatar la memoria tiene un componente fundamentalmente ético-político porque si la ética es la fundación del mundo, la pedagogía creo que tiene como misión refundarlo y pedagogía necesariamente tiene una vocación ética-política. Y para poder reconstruir, repensar y relaborar ese discurso pedagógico que apueste por un mundo diferente o que, aunque sabe lógicamente que ese mundo otro posible es tan posible como improbable, contando con ese cierto pesimismo o esa cierta concepción trágica de la existencia, creo que tenemos la obligación de seguir nombrando lo imposible y que esa es misión fundamentalmente pedagógica. Los niños no solo necesitan aprender las ciencias naturales y sociales, también requieren una orientación sobre la forma de manejar sus emociones y expresar sus inquietudes y temores. A través de la enseñanza artística se busca dotarlos de herramientas para que puedan plasmar en imágenes y sonidos el mundo mágico que gira en sus cabezas. Yo pienso que hay dos planos, uno es mostrar que disciplinariamente se pueden trabajar las emociones como ya lo dije, desde las artes, por ejemplo. Y el segundo plano es que nosotros estamos dirigiéndonos a personas, a seres integrales. El muchacho, la muchacha que están en el aula no son un pedazo o un cajoncito, como lo dije en la conferencia, sino que están teniendo una experiencia integral, como diría Dewey. Y en ese sentido, pienso que se debe trabajar también una visión interdisciplinaria de la educación en la que a través de actividades y de situaciones que se le proponen a los niños y a las niñas, puedan ellos hacer justamente las relaciones de lo que aprenden en cada una de las disciplinas, en cada una de las materias en las que se dividen los pensum y los programas escolares. Ahora, yo no sabría hoy en día decir si tiene que haber una materia que se llama actividad interdisciplinar o si más bien es una manera de organizar el trabajo escolar a través de proyectos que integren varias disciplinas, como lo hacen muy seguido aquí maestros y maestras alrededor de diarios de escuela, de actos de final de año, no sé, una obra teatral va a integrar lenguas, va a integrar plástica, va a integrar eventualmente música. Hay proyectos que van a movilizar las capacidades de los niños que han construido desde los ejes disciplinarios del currículo. El objetivo del seminario fue construir y fortalecer las redes de investigación ya existentes en Latinoamérica. Para lograrlo, se buscó que el seminario se convirtiera en un espacio de discusión permanente y no se limitara a la realización de un evento. Los temas que allí se discutieron se seguirán trabajando por un colectivo académico en los diferentes países de la región. Que fue un momento de encuentro, pero no lo vamos a dejar en un momento de encuentro, sino que vamos a constituirlo como un programa de investigación, que el centro de investigaciones va a potenciar, a impulsar, de tal manera que pueda, en un momento determinado, podamos ir produciendo editorialmente aspectos que tienen que ver con cómo se ha investigado en este país, pero también en América Latina, cuáles han sido las tendencias más importantes de la investigación. Digamos, hacer un gran programa de investigación sobre la investigación educativa. Y para mirar las maneras, cómo la investigación educativa ha afectado la escuela y la educación, porque parece que no la afectará, pero la afecta profundamente, de la misma manera cómo la escuela y la educación afectan los procesos de la investigación. Lo que demostró esto fue, digamos, que no hay una sola forma de investigar, que hay múltiples formas de investigar y que ahí está la riqueza del proceso. Eso le aporta más a la educación que cualquier currículo, cualquier cantidad de catálogos, de diccionarios, etc. Por eso es tan difícil y tan complejo sacar unas memorias de esto. Por eso hemos más bien repartido en varias actividades lo que podríamos denominar la memoria, pero la memoria como en el sentido de, no del recuerdo, sino de la huella, del registro que queda ahí, de ese registro potente, de ese registro inteligente, que es un registro del pensamiento. Yo creo que esta conferencia o esta presencia acá es como devolver muchos de los aportes que nosotros hemos recibido del mundo y del campo intelectual de la pedagogía colombiana. Yo siento que en Colombia hay una riqueza pedagógica, hay una cultura pedagógica, que hay que hacerla visible. Por eso yo siento que es como estar en un sitio donde yo me siento como en mi casa y donde hay aportes significativos, yo creo, al campo universal de la pedagogía. Y lo digo de verdad, corazón. El día de hoy quisimos mostrarles las reflexiones que tuvieron lugar en el primer seminario internacional y sexto nacional de investigación en educación y pedagogía. Hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros. Los invitamos a que nos escriban sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo arroba pedagogica punto edu punto co. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos vernos la próxima semana para seguir compartiendo más historias con futuro. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!